¡Soy, soy! Señores, cállense los hijos, préndale a la tele que empezó mi show. Esta noche nos acompañan Don Cheto y Teo González, además del nuevo programa de Estrella TV, Tumba Burros, Alma Cero, de Ay, Testigo, La Coqueta, y del color de la pasión, Ana Isabel Torre, como invitado musical, La Séptima Panda. Y ahora con ustedes, ¡Franco Escamilla! ¡Franco, Franco, 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 Franco! Gracias, 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 de verdad, de corazón, gracias. Ya, ya, mucho peor, ya, ya. Gracias, gracias. Y me llamó la atención, desde que llegué al aeropuerto, nunca había venido a Estados Unidos, jamás, ¿ok? Entonces, tienes que pasar por migración y te preguntan a qué vienes, ¿no? Entonces, yo venía a Vinos y Com, porque vengo con visa, ¿ok? O sea, lo amonesté al vato de migración, y le dije, ¡a quéngale, no! O sea, tengo compromiso, ¿qué vas a hacer? Y entonces me dice, no, no, no español. Yo, neta, nada, nada, no, no, no español. Ok, este, o sea, que si te llego a decir puñalas, no me entiendes, ¿no? Y entonces me dice, no, tampoco sin ofender, entonces sí hablas español, cabrón, ¿no? Y me dijo, ¿a qué vienes a Estados Unidos? Le dije, a trabajar, así con todos los chicos llenos, a trabajar, ¿no? ¿De qué vas a trabajar? Le dije, vengo a un programa de televisión. Dijo, ah, vienes como invitado. Le dije, no, es mi programa, ¿no? Sí, 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 con todos los chicos, ¿no? Le dije, vengo como Hulk de ese programa. Y me dice, ¿tú eres el Hulk? Y yo, ¿de veras? Y yo, sí, sí, es un programa de comedia. Y, ¿usted es el Hulk? A la segunda ya duele, ¿me entiendes? O sea, a la segunda dije, ¿por qué la duda, culo? O sea, ¿qué tengo de malo? Me dijo, no, no, no. Bueno, ya hay más hosts así gordos, ¿no? Dije, ok, no, este... Dije, usted está muy delgado, qué bueno que trabajes aquí en migración, culo, ¿no? Hay muchas diferencias, créanme que no alcanzas a contarlas todas en un día, pero si empiezas a ver la diferencia. La primera que me di cuenta, yo le tenía mucho cariño a los gringos, porque los conozco de vacaciones, ¿ok? Sí. Yo los conozco... Como que me tocó conocer a los Buena Onda, a los que andan, pues, turisteando y andan bien amables, y así como que, ay, qué padre que estamos aquí de vacaciones en México. Pero los gringos aquí son distintos. Si te has fijado, no nos tienen miedo, güey. Sí, o sea... Sí, tú en México, como andan solos, andan bien raza, o sea, así como que... Andan en barrio ajeno y se portan bien amables, así como que te intentan hablar en español y hasta como que... ¡Ausado, güey! Y se, 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 se discan, ¿no? Pero bueno, no todo es mejor acá, quiero aclararlo, ¿eh? Allá somos un poco más inventivos para los trabajos, ¿ok? Aquí la gente se queja de que, ah, es que no hay trabajos. En México los inventamos. En México y Latinoamérica inventamos trabajos cuando no hay. Por ejemplo, ingeniero en refrigeración y empuje. O sea, que tienes un carrito de paletas, ¿no? Ese es un trabajo que inventamos allá. Uno de tanto. Que no hay trabajos. Párate a cualquier semáforo. Ahí inventamos más trabajos, ¿ok? Ahí tenemos un equipo completo de car wash que empieza... desde el norte hasta Chiapas. Esos te avientan... No, no te das cuenta ni cuando llegó el agua, ¿ok? Estos se avientan en el chorro más rápido que un adolescente precoz, güey. Antes de que te pueda... Están echando jabón y el vato nada más te saca los insectos de un lado para el otro, ¿no? Uno esperaría como que un car wash más sexy, una mujer así como que sexosa, que se pega el vidrio. Acá es un señor gordito que te pega la chichis de hombre, así. Ya le dices, ten, 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 ¿no? Todavía te abullan del cofre porque se suben, les vale, cuando el cinturón te lo raspan y todavía te cobran, ¿no? O sea, por más que le digas así, a la vuelta, no, de una vez porque me voy a ir temprano a la casa, ¿no? Ese es en los semáforos porque tenemos malabaristas, lanzallamas, tragafuegos. O sea, en cualquier semáforo en México te topas de lo que quieras. Hasta un payaso que te hace un globo, te le hace la forma de un cinturón, luego se lo traga, lo escupa en forma de fuego, te irá un pedo y sale un conejo, ¿no? ¡Ay, güey! Todo eso por cinco pesos. Cinco pesos nada más. Una de las cosas que más me llamó la atención, una gran diferencia entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica es la gente que pide dinero. Aquí son un poquito más como que agresivos, ¿no? Aquí el que pide dinero, me dio coraje porque la gente que vi pidiendo dinero era gente joven. Sí, era gente de mi edad o hasta un poquito menos y tenían un letrerito. Eso sí, con mucha inventiva, ¿no? Me tocó uno. Aquí no, ni siquiera te hablan. Ni siquiera son para decirte, oye, dame una moneda. No, 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 no. Aquí nada más el cartel, ¿no? Y tú léele porque... Y al lado de él, una señora vendiendo ahí naranjas y comidas. Dices tú, este güey que pudiera estar trabajando y la ñora en chica, ¿no? Y dices tú, ya no le pude dar a la señora porque me sentí intimidado por el güey de letrero. No supe si era una amenaza. Y aquí te piden dinero, los que hablan te lo dicen agresivo, ¿no? Give me a dollar. Entonces, como que, ok, ¿no? En México y el resto de Latinoamérica somos más amables para pedir dinero, ¿no? Es un poquito más como que triste, ¿no? O sea, llegan y dicen, una moneda, no se me hagan. Y te cuentan una historia bien triste. Mire, que tengo mi mamá en la cárcel, que tengo un hijo. Dices, tú tienes cinco años, mija, ¿cómo que tienes un hijo nomás? Aquí se la pasan bien. Esta noche, mis hermanos, tenemos un programa muy especial porque nos va a acompañar nada más y nada menos que el maestro, el comediante de la cola de caballo, Teo González y Don Cheto. Sí, sí, sí. Vamos a tener un segmento muy especial. Nos vamos a poner a cantar, nos vamos a poner a bailar, a hacer de todo para que ustedes se diviertan. Esto es el show de Franco Escamilla. Bienvenidos. Muchas gracias. Obviamente estarán pensando los hombres, oye, pues qué padre va a estar Teo, va a estar Don Cheto, pero ¿por qué no hay atractivo para uno, verdad? O sea, ahí está la belleza para las mujeres ya está puesta, pero para los caballeros, ¿qué más belleza quieren con Don Cheto y Teo, cabrón? También nos va a acompañar, obviamente, Ana Isabel Torre, La Coqueta, y Alma Cero. Y por si no les gustó, se les hizo poco, también nos acompaña hoy la séptima banda, damas y caballeros. Tenemos de todo. Pero bueno, señores, quiero demostrarles que en la vida no todo es lo que parece. Las celebridades, pues cuando suben sus fotos a Instagram, no las suben completas, ¿ok? Esto es de todo. La gente cuando se toma una foto y la sube a Instagram, no la sube instantáneamente. Si hacemos una trampita, primero nos la tomamos, dices, ching, aquí me veo muy papadón, va de nuevo, ¿ok? Buscas tu mejor ángulo, le pones el filtro que más te convenga y después le recortas, ¿no? Para que no se vea, pues lo tirado que tienes en la casa o tu pareja, qué sé yo. Entonces, la vas recortando para mostrarle al mundo solamente un pedazo. Aquí en este programa tenemos acceso a la foto completa que los artistas no han querido que tú veas. Tenemos una sección que se llama Instagrammedia. ¡Eh! Instagrammedia, Instagrammedia, Instagrammedia. La primera es una foto del señor Justin Bieber antes de que cerrara su cuenta de Instagram. Ya ves que este chavo tiene una novia nueva que apenas acaba de cumplir 18 años. O sea, que apenas se hizo cancha reglamentaria. El vato de talleres. O sea, andaba metiendo en bronca con Ministerio Público y había subido esta foto así recortadita, como que, ay, ella y yo, bien tiernos, no pasa nada. Según la foto, es como que fueron por un helado, no pasa nada, ella es menor de edad. Pero si ves el cuadro completo que tenemos nosotros en exclusiva, mira nada más donde andaba. Yo pensé que la chica esta que acompaña Justin Bieber era el baterista del grupo Hanson, ¿se acuerdan de ese grupo noventero? Dime que no se parece, o sea, nada más como que se dejó el cabello más largo, se quitó cachetes y se hizo la jarocha y dijo, ya con eso estamos completos. La siguiente imagen es de mi comadre, Ninel Conde, una belleza mexicana que había puesto con el hashtag de bendecida por su trabajo, pues está orgullosa promocionando una lencería, pero cuando vemos la foto completa vemos que no estaba en una pasarela de lencería, sino, mira, ahí estaba dándole cachete al tubo que si ese tubo hablara, qué cochinadas no me le diría. Tírate un pedo y lo que rompas yo lo pago, chiquita. La siguiente imagen es del señor Bradley Cooper. presumiendo que está de vacaciones en Venecia, pasándosela bien nice, como que dices tú, oye, pues tiene billetes el señor. Nosotros descubrimos agrandando la imagen que no es un yate en Venecia, porque no cabe, sino mira, en Xochimilco. Y déjame te digo una cosa, quién es, es muy naco, es muy chairo quitarse la playera en Xochimilco, o sea, eso no se hace. Los verdaderos hombres te la avientas con todo y playera al agua verde de Xochimilco, aunque salgas con tres pezones por la madre de activa que tiene ahí. Tenemos aquí una imagen también, mira nada más, Kim Kardashian. Estamos viendo a Kim Kardashian con una linda sonrisa, pero esa sonrisa es como entre gusto y culpa. Está con alguien, no explica bien ella con quién está en esa foto. Nosotros que podemos ver la imagen completa, vimos con quién se fue a cenar Kim Kardashian. ¿Qué les puedo decir? Así son. Así es uno. Vas llegando y de volada te relacionas, ya ves cómo es entre famosos, ¿verdad? Pero bueno, esto fue Instagram Medias. Regresando estará aquí el señor Teo González y Don Cheto. No se vayan, regresamos. ¡Gracias! Mis hermanos, es para mí un honor presentarle a mis dos invitados de lujo. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso con ustedes Don Cheto y Teo González. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy amables! ¡Qué gusto tenerlos aquí, Don Cheto, conocerlos en persona. Yo soy muy fan, desde niño, hombre, y pues ya, ya le dijo ronco, ya le dijo ronco, Me gusta que me digan que de niño, pero luego sí me siento como medio viejón. Pero dice que yo también soy, compartimos esas cosas porque yo también, estaba yo chiquillo, así estaba chiquillo, yo chiquillo. A ver, deme más datos, Don Cheto. Le decía yo a mi mamá, hasta voy a llorar porque yo lloro mucho cuando me recuerdo cuando estaba yo chico. No, no llores. Le decía yo a mi mamá, y esto era de niño y se lo comparto en exclusiva, le decía a mi mamá, mamá, déjenme usar la laptop para ver los estándares con mi mamá. Ahí en el blanco escadillo. Yo chiquillo, así, y ya, déjenme el password del Wi-Fi. Era una laptop blanco y negro en aquellos años, ¿verdad? Imagínate como aquel borracho que llegó un velorio y dijo, oiga, ¿me puede dar el password del Wi-Fi? Si no sea baboso, esto es un velorio. Con mayúsculas o con minúsculas. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Teo, teo, 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 Concheto, pues qué orgullo porque está usted estrenando la quinceava temporada de Tengo Talento, No Tengo Talento. ¡15 temporadas, papá! Yo no he estado en todas. Pepe Garza ha estado desde chiquillo, él tenía pelo, como tengo sas en la pulita. Pero ando muy entusiasmado porque es una gran temporada y ya se está viendo más o menos el talentillo que va a ver, pero hay una cosa que me... No llores, Don Chico, porque es que... Me salió tan chillón, hombre. Es que soy bien chillón yo, Franco. Pero usted, dígame, si no es para llorar, me prometieron que para la temporada 17 y que es la Neswan, la que viene, ya me van a empezar a pagar. ¡Qué bueno, qué bonito! Yo estoy muy contento. Eso es bueno, eso es bueno. Le faltarían dos porque esa es la quinceava, falta la dieciséis y luego la diecisiete. Sí, o sea, le faltan otras dos. Entonces no se emocione tanto para que no vaya a chillar desde antes. Pero no, no, pero tiene su lado bueno porque en esta temporada regresa Gerardo Ortiz y a ver si ahora sí lo logramos convencer de que se case con Suica. Sí se va a casar, ya está. Ya está. Ya le dije el otro día a Gerardo, le dije, ya conseguí que nos hiciera la birria, no me voy a salir con cosas. Le dije. Así como para meterle poquilla presión. Sí, porque el hombre moderno ocupa presión para casarse. Yo lo entiendo, yo soy hombre, ocupa cierta presión. Así como ustedes muchachos díganle al novio, oye, no te estoy presionando, pero mi tía ya dijo que ella hacía el arroz. O sea, para que él vaya sintiendo que como diciéndole que hay cooperación. Que queremos. Sí, de repente alguien, oiga, yo quiero ser padrino de cojín. ¿No? ¿No? Qué bonito. O de cáliz. De cáliz. ¿No en la boda de mi hija? No, 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 no. 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 No, no. Aparte ya está más recorrida que las avenidas. Nomás no diga, que le diga a Gerard, a Gerard se la está vendiendo como virginal. Oiga, y maestro Teo, usted y yo que andamos de todos lados de viaje, me topé un video donde estaba usted en un avión contando chistes. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo ves, Franco? Pero, ¿por qué? O sea, ¿usted se subió de puras ganas? No, lo que pasa es que voy subiendo al avión y me senté en la primera fila. Ajá. Entonces, todos los que estaban entrando parecía yo al presidente, ¿qué onda mi Teo? ¿Qué ole? ¿Qué onda mi Teo? Todos y yo saludando a todos. Échese un chiste, ¿no? Y pasa, y dice la hermosa, aviéntese un chiste. Dijo, pues, pídele permiso al capitán y si me da permiso con todo gusto. Saviéntese 10 mil pesos, hija de la chiste. No, no. Dijeron que sí. Una corta, ¿verdad? No, la bronca es que fue gratis. Entonces, agarré el micrófono y me aventé unos chistes ahí. Fue muy, muy padre. Una experiencia diferente, ¿no? Lo tenemos, tenemos el video, ¿eh? Tenemos el video, ¿sí lo podemos poner? Vamos a verlo. Una amiga me dijo, mire este compadre que mi viejo parece árbol de Navidad. Dije que es tan verde, frotoso, fuerte. Dijo, no, todo lo que le cuelga se adorna, mamá. Pero ahí la regó, pero ahí la regó, Teo. ¿Por qué, don Chetón? Porque Iri, usted ya iba en primera casi pa' la otra, compra y boleto barato de atrás y con los chistes lo ponen enfrente. Sí, ¿verdad? ¿Por una feria? La bronca es que en ese avión no había primera clase todo al igual. Ya sé en cuál iba, ya sé en cuál iba. Ese fue un show de altura. Sí, sí, sí. Dígame que no, don Chetón. Se lo hubiera aventado ese aguita, ¿eh, Nessie? También. Ese es un show de altura y la raza se hubiera venido. Se hubiera aprendido. ¡Ahí le va a la bomba yucateca! No, no, no. ¿Sabes qué? Esto lo tengo que contar. Digo, yo conozco al maestro Teo porque lo veía en la tele, obviamente. Desde chiquito, ¿verdad? Desde chiquito, sí, sí, sí. Pero ahí te va, la primera vez que lo vi en persona fue en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, si mal no recuerdo. Bueno, saliendo de ahí donde están todos los taxis y eso, empezaron a gritarle, Teo, un chiste, un chiste. Y yo así dije, ¡Ah, qué huev... Y se paró el señor y les contó un chiste a la gente de los taxis. Y quiero pedir un aplauso para el señor Teo González. Gracias. Porque es el comediante más humilde que he conocido, más modesto, más noble. Gracias, Franco. Lo que pasa es que... Y está más viejo que he conocido. No, es que habla muy bien usted porque yo los hubiera mandado al carajo. Sí, sí, sí. Y me dicen, ¿cuánto es un chiste? Tu vida es un chiste. Ya, con eso me voy. Sí, sí, sí. Esa está buena. Esa está buena. Por ejemplo, cuéntate un chiste. Le digo, sí, cuando ven al canelo le piden un gancho al hígado. Exactamente. O cuando ves a un proctólogo, a ver, revísame el c***o, no le dicen nada. Eso es verdad. Oiga, con razón. La gente me dice, ¡Eh, un raspado de hielo, por favor! Y una bolsa de churros. Como de qué me verán, cara. I'm gonna dreamer a la mujer. Mis hermanos, ya estamos de regreso. Esto es el ring del rap y déjenme presentarles orgullosamente al gringo loco, Randy Ibrahim, ahora las reglas del ring del rap va a ser que cada quien tiene un rap para su contrincante y una a la vez, por favor. Vamos a empezar con Franco. Eso. Échale, DJ. Esta va para mi querido Don Cheto. Mi querido Don Cheto, no te miento, te admiro, eres el mejor en radio. Eso lo admito. Pero este es mi programa, así que bájale, viejito. Si te me pones muy loco ahorita mismo, yo te empino. Esto ya se puso bueno. ¿Dónde va esto, Teo González? Esto es para usted. Teo González, maestro del humor blanco. Empezaste de portero cuando eras un chamaco, pero ya estuvo bueno con la cola de caballo para ser Raúl Di Blasio, más viejo y más flaco. Eso no sale con polis. Esta es tu, güera. Esta es tu, güera. Me toca, me toca, me toca. Suéltala, hermano, suéltala. Suéltala, hermano, suéltala. Chamaco, nalgazneadas, me pela las manzanas. Te subes un tabique y te mareas de la nada. Te sientes muy bueno por tener muchos views, pero ahorita te lo digo, tú me lames los shoes. Voy con usted, don Cheto. Don Cheto ni se ría, usted nunca da risa, nomás porque habla mal y rapea deprisa. Usted se cree muy bueno al cantar y al rapear, pero todas sus canciones siempre suenan igual. ¿Por qué te tatuates? Carnita al asador. Boinas para los calvos, boinas. Yo, barras, barras, chavalos. Sigue, súbele ahí a la pista. Yo, yo, todo el mundo con las manos arriba. Y así las voy a clavar, ahí le va. Teo, Teo, venga. Que mis rolas se parecen, se llama estilo señora, pero hoy vengo de torero, rasuraré bigote y cola. ¿Cómo crees? Dice así, para Franco Escamilla. Que ella tiene su programa, no se sienta el mero mero, le voy a contar un chisme, me lo ofrecieron primero. Oh, ese sí dolió. Ese dolió. ¡Bara, bara! ¡Súbele, Miguel! Cálmese, viejito, le dará un infarto, aunque quién va a extrañarlo, lo corrieron del rancho. Méndigo Don Cheto, ahora sí me hiciste reír. Mételo a tu show, pa' que dejes de aburrir. Yo, yo, soy la pesadilla de Escamilla, cuando empieza mi hip hop, ese rey del stand-up, al que no se le stand-up. Que no se le para guay. Que no se le para guay. Yo, 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 yo. Cuache. A ver. Conductor, locutor, encantante, me las invento, mi memoria es de elefante. Y el cuerpo también. El verso más corto. Yo, yo, yo. Dice así, yo. Soy Don Cheto, los agarro, vengo y les hago paz. Usted es Steven Seagal, el 50 años más. ¡Uuuu! Yo, 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 soy Don Cheto, que vengo y les doy escuela, voy a enderezarle los dientes a que el diente es de tachuela. Eso sí dolió. Eso dolió. Eso dolió. Una, una más, una más. Yo, 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 yo. Eso estuvo muy buena. La rima de la semana, pero que no se le olvide de quién es este programa. ¡Oh! Ya con ese último rap ya sabemos quién es el ganador. Don Cheto. ¡Un aplauso! Tiene futuro este muchacho. Y no se vayan, porque regresando va a estar almacero, la coqueta llana Isabel Torre, aquí en el show de Franco Escarilla. ¡Randy en la casa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La fila de la mancha, yo, yo... ¡Vamos! 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 Mis hermanos, ya estamos de regreso aquí en el show de Franco Escamilla. ¿Qué les pareció el ring del rap? ¿Les gustó? Y permítanme presentarles a tres bellezas esta noche, tres bellezas que nos acompañan. Ellas son Almacelo, La Coqueta y Ana Isabel Torres. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo están, preciosas? Gracias por estar aquí con nosotros. ¡Qué honor tenerlas! Muchachas, una pregunta. En casa siempre tengo esta discusión con mi señora esposa porque ella insiste, a pesar de mis esfuerzos, que las mujeres son más inteligentes que los hombres. No todas, pero la mayoría. Dijo que hay una que otra pendeja, ¿no? Hay una que otra que se... Pero la mayoría, ¿qué te digo? Pues sí. ¿Se nos da de forma natural? Mira, somos más vivitas desde la panza. Desde la panza le estamos dando achaques a la mamá. Nacemos y somos más problemáticas que los hombres. Sí, concurso. Por eso estamos más víbaras. ¿Verdad? ¿Yo no? ¿Yo no? A ver, entonces, ahí bajo ese precepto es que la mujer es más culo de ****, ¿no? O sea, eso es lo que acaba de decir. No sé, vaguilla, vaguilla puede ser. Yo diría manipuladora. Oh, hombre, pero ¿en qué te vas? Una y otra sí. A ver, Anita ya reconoció que ella sí ha sido... ¿Eres la manipuladora en tu relación? ¿Cómo manipulas? O sea, a ver, quiero unos zapatos, ¿cómo se consigue eso? En la cama. O sea, bueno, así se ve. Un buen jalecito. Claro, claro. Pero no, o sea, a ver, o sea, le tiendes la cama. Y le cobran de barca. Mira los zapatotes de la cosqueta. Es que tenemos ese don, tenemos ese don de, ay, mi amor, pues es que a mí me gustaría que... Mirada 36. Ajá, 36, ojo, Remy, en la cámara, 3. Papi, es que me gustaron un chorro esos zapatos, pero no, 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 mejor después me los compro. Y qué hija de la ch... Sí dolió, sí dolió. Yo te creí. Ya estaba yo, yo te iba a decir, ¿cuánto cuesta los zapatos? Por favor, cómpraselos, por favor. Yo nada más digo que también tiene que haber un nivel, ¿no? Porque si luego después limitas mucho el sexo y dices, ah, pues no me das lo que yo quiero, te castigo, te lo quito. Yo nada más digo, a veces cuando no hay de comer en casa, uno va al restaurante. A ver, pero no... ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rango, rango, rango, rango! Lo que pasa, a mí se me hace que aquí hay más hombres que mujeres. ¡No, hombre, ¿a mujeres qué onda? Es que viene puro soltero, vinieron con la vieja, ¿no? No decían nada de eso. Mira, lo que pasa es que al hombre, de tanto comer caviar, a veces se le antoja unos frijolitos. Eso sí llega a pasar. Pero si comes mucho frijoles, te metes en pedos. ¡Claro! Eso es lo que pasa. Yo creo que el hombre no aguanta las lágrimas de la mujer. No. Yo creo que es más por lo emocional. El hombre le pega más la lágrima de la mujer que el látigo de su desprecio, que lo tengas aquí chiquiteándole la visita. ¿Verdad? La visita. Por eso no dices que no, nomás no dices cuándo. No, a quién no le gusta que lo chiquiten, ¿no? Qué bueno que están aquí. Mi querida alma, felicidades. ¡Tumba burros! ¡Tumba burros! ¡Eh! ¡Fuerte el aplauso! Sí, de lunes a viernes, seis, cinco, centro. Y escriban sus cartitas, mándenos las cartas, porque podemos llegar hasta la puerta de su casa y ganarse 12,800 dólares. ¡Claro que sí! Que para la gente que no sabe cuánto es esa cantidad, en Caguamas es como tres meses y medio, más o menos. Sí conviene, sí conviene. Sí conviene. ¡Ponte el aplauso! Ahora, desde Los Ángeles, California. Señores, cállense los hijos, compréndale a la tele que empezó mi show. ¡Chiquit! ¡Muévale la chiquit! ¡Muévale la que para ti, chiquit! ¡Muévale la chiquit! ¡Que te vas a ver! Esta noche nos acompañan de Despertar Contigo, Cristina Gayner y de Sueño de Amor, Santiago Ramundo. De la serie de la vida de Juan Gabriel, hasta que te conocí, Carlos Jorvik y Claudia Pineda. Como invitado musical, Réculo Caro. Y ahora con ustedes, el diablo, el amo del sarcasmo, ¡Franco Escapilla! ¡Muévale la chiquit! Pues estamos felices Yo pensé que el piloto nos iban a mandar al carajo Es bueno saber que no Y tuve que ya más o menos Empaparme en la cultura aquí en California Anduvimos dando un rol por Rodeo Drive Que es un lugar donde hay mucho famoso Ya ves como es uno Llegué preguntando Oye, uno que es famoso, ¿dónde debo de ir? Entonces me dijeron Tú vete a unos pollos o algo así Pero éstate la vuelta por Rodeo Drive Y fíjate que vi una muchacha muy guapa Era más guapa que buena Los hombres me entienden O sea, sí estaba buena por no tanto Estaba muy guapa Pero el que la acompañaba era un señor muy feo Muy, muy feo Y cuando ves a una vieja así que está guapa Con un señor feo Lo primero que piensas es Este güey tiene dinero O vive lejos O sea, sí, Beverly Hills, Anaheim, Detroit O sea, no sé a qué me hayan entendido Y las mujeres se los buscan guapos Les digo una cosa, mujeres No te conviene relacionarte con un hombre guapo Si puedes escoger Escoge uno feo ¿Ok? Un novio guapo es peligroso ¿Ok? Es más peligroso que una mamá con Facebook ¿Ok? Es más peligroso que una mamá con brackets ¿Sí me entiendes? O sea, es peligroso ¿Ok? Porque los guapos van a andar de picaflor Porque son guapos ¿Sí? Esos güeyes tienen muchas mujeres que los buscan ¿Sí? O sea, como es guapo Tienen muchas oportunidades para ponerte los cuernos Un feo ni quien lo pele ¿Ok? O sea, tienes esa garantía de que andas de cabrón No, nadie me pela Lo he intentado, amor, pero no se puede Al guapo no lo puedes regañar Sí, porque es muy guapo ¿Ok? El guapo es una persona Que a lo mejor llega con labial en el cuello Oliendo a leña de otro hogar Y tú como mujer lo quieres regañar Y mira nada más como vienes Hijo de eso, que estás bien bueno Hicieron con Photoshop, desgraciado Y ya se te olvida la enojada En cambio al feo lo puedes regañar por lo que sea Es más, aunque te llegue con chocolate Se la puedes hacer de pedo ¿Por qué me traes chocolates? ¿Me quieres gorda para que nadie me quiera? Hijo de mierda Si te trae flores ¿Por qué? ¿Qué hiciste, güey? O sea, o si llega con flores a la casa Ah, no las vendiste todas Te faltaron Los feos Los feos están Vamos a decirlo Dan desconfianza No lo voy a negar A lo mejor como mujer dices Es que un guapo te cae bien a la primera La gente guapa cae bien La gente fea le batallamos Sufrimos un estilo Un tipo de racismo muy feo ¿Ok? Tú ves a un güey feo Y te da miedo O sea, dices, este güey me va a asaltar Vas en la calle Y esto es algo ridículo Pero la gente ve un güey feo en la noche Y se cambian de banqueta No vaya a asaltar este güey No sé cómo se maneja aquí en California Pero no sé, en México El que te va a asaltar Si ve que te cambias de banqueta Él también se cruza O sea, se va contigo Ningún ratero jamás ha dicho Ch***, ya se cambió de banqueta Ni modo, ¿no? Al que sigue, al que sigue atrás de ella Esa es la desventaja de ser feo Pero ahí te va Sexualmente tenemos ventaja los feos ¿Ok? Porque el guapo no le echa ganas Sí, el guapo a la hora de estar en el tálamo nupcial Para los que no acaban en el high school O sea, en la cama Para los del Conalep High school es como una prepa El guapo llega a la cama Y dice Mija, sírvase Y cuájese porque soy guapo O sea, no tengo que hacer nada En cambio el feo le echa un c***o de ganas O sea, el feo te pone flores Y te pone unas velitas Y si es pico chico más ganas le echa O sea, es un güey que se va a lucir Lo que me queda nada más para dejarle señoras, señoritas Es búscate un hombre feo Y caballeros, tú Tú feo que me ves desde tu casa Si te ves en el espejo y dices A mí se me hace que Dios me creó un día que nada de malas O que tenía c***o O estaba en el baño y dijo Ch***o, me tengo que ir, no sé, ¿verdad? Aprende a contar chistes, güey Quédense con nosotros Porque tenemos un excelente programa Hoy nos acompaña la preciosa Cristina Geiner El galán Santiago Ramundo Y con ellos jugaremos algo que se llama Cien de la audiencia dijeron Más adelante vienen dos estrellas de la serie De la vida de Juan Gabriel Hasta que te conocí Nos acompaña Carlos Jorvik Y la preciosa Claudia Pineda Vamos a probar sus habilidades escénicas Con un juego que se llama Interactuando Y para la música Hoy nos acompaña mi compadrito Regulo Caro Fuerte el aplauso que nos canta en estos días Así que no se vayan Porque aquí comienza el show de Franco Escamilla Fuerte el aplauso para los tamales Vamos a presentarles una sección muy bonita Que se llama los Tontuits Son tweets que recopilamos de las celebridades En su momento más estúpido a la hora de tuitear El primero es de uno de mis consentidos El señor Justin Bieber Este joven artista popero canadiense Que pone en un tweet I love monkeys Amo a los monos ¿Qué momento de inspiración tan magistral Para el señor Justin Bieber Para tuitear amo a los monos? Él tenía uno El que se le quedó olvidado en un zoológico en Alemania Digo, tanto los amas que los abandonas Y tiene, esto es una barbaridad Tiene más de cien mil retuits Cien mil retuits ¿Quién ch***o retuiteó esto? Yo no sé si los changuitos en los zoológicos Tengan cuentas de Twitter Porque es lo único que me explico Para que un chango bien contento ponga a reticular Bueno m***nes, Justin Bieber nos ama El segundo tweet es Ah, una de mis consentidas La preciosa Ninel Conde Famosísima por sus joyas de reflexión Tiene este tweet que dice Orando por nuestros hermanos de Jalisco y Nayarit Ponen hashtag Y Colima Salgan No se queden en sus casas Huracán Patricia O sea Había un huracán Y la señora Ninel Conde Le recomendó a la gente en casa Salgan ¿Verdad? No se lo pierdan Cada cuanto hay huracanes ¿Sí? Este pedo es divertidísimo Para toda la familia A tu niño Lo avientas a la ching***a Sale volando Gracias Ninel Por esos sabios consejos Yo no sé Quien es más tonto Si el tweet O la gente que dijo ¿Sabes qué? Ninel dijo que saliéramos Yo creo que no hay pedo El siguiente tweet Es de mi compadre Donald Trump El señor Donald Trump Tu tío Tuiteó hace mucho Donald Trump Dijo Este Everyone knows I'm a right That Robert Pattinson Should dump Kristen Stewart In a couple of years He will thank me Be smart Robert O sea Todo el mundo sabe Que yo tengo razón Y que Robert Pattinson Debería de cortar Con esta Kristen Stewart Quienes no saben Quienes son ellos Son de la serie De la película Desde el crepúsculo Donde sale el vampiro Que es p*** Bueno De él estamos hablando O sea Yo crecí con Drácula O sea Mi generación Le tenía miedo a los vampiros Y luego sale este güey Ahí brillando Como campanita Pero bueno Curiosamente El señor Trump Si tuvo hocico de profeta Porque con los años Este La vieja Le puso el cuerno A Robert Pattinson Con un director Y luego la vieja Salió lesbiana Entonces dijo Ya ven Como yo tenía razón Yo creo que Donald Trump En vez de ser presidente Debería de De optar por esa carrera ¿No? De profeta O de poner su sección De pregúntala Donald Y nada más Y Ahí está Ahí está Los tontuits A ver que les pareció La raza Qué bonito Qué bonito Estamos rodeados De grandes pensadores En estas redes sociales Y más adelante Tendremos invitados Aquí en el estudio A Cristina Gainer Y Santiago Ramundo Que estarán haciendo con nosotros Una dinámica muy interesante No se vayan Esto es el show De Franco Escanilla Regresamos Que pasará Que misterio habrá Puede ser mi gran noche ¡Fala música! De los tamales de Villajuares Mis hermanos Ya estamos de regreso Y quiero dar la bienvenida A dos estrellas Ella viene de la telenovela Despertar Contigo Y el desueño de amor Con ustedes Cristina Gainer Y Santiago Ramundo ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bienvenidos a los dos Cristina Santiago, qué bueno Que pudieron venir Placer Qué guapo se les ve A los dos ¿Qué va? Sí, suena muy gay Ven a que llega él ¿Sabes qué? Es un trauma Que entre mujeres Se pueden Si yo fuera mujer Y te entrevisto Te ves preciosa Te ves divina Qué flaquita Y no pasa nada Se hacen esos comentarios Yo no te puedo decir a ti Oye, qué guapo te ves Tú también Pues si ese sombrero te queda El pantalón te aprieta bastante bien Sí, muy bien El narga Sobre todo Algo que me encanta Cristina Es que es una persona muy transparente Siempre has sido así ¿No? Sí ¿Por qué? O sea, te vale de plano No lo había dicho mejor que él O sea, te vale así de plano No, no, no es eso Lo que pasa es que creo que durante mi vida He tratado de ser auténtica Con lo que siento Con lo que pienso Y de una otra manera Pues eso puede afectar susceptibilidades Pero bueno, yo trato de ser Como respetar los espacios y demás Pero me gusta Me gusta ser sincera Me gusta ser franca Me gusta ser transparente Y creo que así es como me capta la gente Y el público ¿Tú cómo la ves? Ay, mira yo ¿Tú cómo la ves? ¿Tú cómo la ves? ¿Tú cómo la ves? Aplausos ¿Qué dijo el chiste? Muy bien Me encontré unas fotos, Cristina ¿Apa? ¿De dónde? Mírala nada más Sí, es verdad, es verdad Por favor No te asustes No te asustes Dime si no le agregarías al Face de Volada O al Instagram O sea Mira, te voy a contar algo, Franco Tú cuéntame lo que quieras Te voy a decir algo Les voy a contar Santiago también Le voy a contar a este queridísimo público Que está ahí presente Hice unas fotos Unas selfies En diciembre La verdad fue por propuesta De un amigo mío Me dice Cris, este Ay, cómo me gustaría verte Ay, no sé En ropa interior sexy Pero con un gorrito De Papá Noel Entonces yo dije Ay, sí, ¿verdad? Pasaron las semanas Hasta que un día me decidí Y dije Lo voy a hacer Ay, mira la cara ¿Por qué nunca se me ocurrió La excusa de la Navidad? ¿La Navidad? O sea No es que te quiera ver en calzones No, no Te quiero ver con un sombrero de Santa Claus Exacto Y como es diciembre Para mandarla de postal A mi familia Oye, pero déjame decirte Que yo lo hice De verdad, de verdad Franco No vayas a tomarme el pelo con esto Porque yo lo hice en plan de juego Dije Ay, qué rico Pero cuando empecé a ver las fotos Que empecé a tomar Dije, oye, qué bien me veo Y las empecé a subir a Instagram Ah, mira Oye No, no, no No, no Qué revuelo Sí, pues la gente así tiende a exagerar, ¿no? Cuando ven gente en calzones La gente tiende a tomárselo a mal Oye, pero, 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 oye Ropa interior sexy De Victoria La Navidad Sí, claro El tema de Papá Noel Papá Noel La Navidad Santiago, ¿alguna vez Qué lindo ¿Alguna vez le pusiste gorro de Santa Claus a una chica Para ver si así aflojaba? No 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 se me ocurrió eso, ¿no? No ¿Sabes qué pasa? Que no te hace falta, güey Mira, eres actor Eres abogado Tienes ojos azules Eres famoso Eres argentino Que esto pega mucho ¿Qué más puede ser? ¿Qué más quiere, güey? Entonces Yo te Habría que ver que a lo mejor No está acostumbrado a ligar Porque no necesita O sea No, no, no Estaba investigando a este señor Y a donde quiera que va Hay chicas con un letrero que dice Hazme un hijo ¿Y es en serio? A donde quiera Varias veces De algún show O de repente O recorriendo el país Ahí, Argentina Y sí, tienen como esa costumbre, ¿no? Hazme un hijo Y yo Voy y se los hago, ¿no? Pues sí Pero No vamos a estar poblando Todo Latinoamérica Bueno, ya está poblado, ¿eh? Mira, hay mucho en la Patagonia De terreno por llenar Entonces Ahí tú puedes aprovechar Debe ser que por eso me lo decían Sí, claro Oye, y llevas muchos amores por todos lados ¿Alguna vez te enamoraste de una mujer mayor que tú? Sí Digo, aparte de hoy Aparte de hoy Aparte de hoy, sí Buenas tardes Buenas tardes Yo digo una anterior a esta ocasión Sí Sí, sí De hecho, mi ex-loyal Que vivía en Brasil Sí Casi 10 años mayor que yo Y valió mucho la pena Sí, claro Y la experiencia Y la experiencia Y las cosas que se viven Sí, a mí me parece que estás en lo correcto En el camino que debes ser, ¿sabes? No sé, es como algo que intuyo Que dijo, ¿y las rubias de Corina? No, mi amor Es que lo que tiene una mujer ¿Verdad? Sí, claro La experiencia La experiencia La mirada No, no, no No, no, no Ya somos muy seguras tanto Que hasta posamos en calzones Sí, qué bonito Sí es Y no nos importa Sí, eso es seguridad Eso es seguridad Sí, sí En mi tierra le llaman distinto Pero la palabra seguridad Me gusta más Ay, 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 ay Oye, te enamoraste entonces De una chica brasileña Sí Más grande que tú Pero yo había leído sobre una rusa También ¿O fue la brasileña la que...? No, no, no Me voy a grabar una novela a Rusia Ok ¿No? Y yo veía que la vestuarista Estaba buena, ¿no? Estaba buena, grandota Sí, sí Y yo iba Y como que intentaba hablar ¿No? Estaba tosca ¿Y qué le iba a decir? Sí, pues nada ¿Cómo le iba a echar el choro en ruso? Explica Sí, era rusa Bueno, te digo No ocupas, güey Es guapo Joder uno Que tiene que andar aprendiendo el idioma ¿Qué le hiciste? Y trabajé Y trabajé Y tengo estos vasos De remar, remar Remar la situación Y luego de tres meses Que vamos de San Petersburgo Nos movemos a Moscú Llegamos a Moscú La última noche Y yo veo que ya empieza Tuk, vodka, dos, tres Y ahí se confesó Y cuando ella va como por el tercer vodka Yo digo Yo dejo de tomar Ok Esta es la mía Por ser un caballero Y le empiezo a dar a ella Para que ella sí Siga tomando Ah, vodka Sí, claro Es el viejo truco De emborrachar a la gorda ¿No? Y cuestión Que ese viejo truco Tuvo su final feliz Ah Sí, qué bonito Qué bonito Y ahí quedó Sí Ahí quedó en Rusia Quedó eso Bueno, pues Santiago Cristina Que esté Ya que están aquí con nosotros Quiero invitarlos a jugar Este jueguito Que se llama Aprieta el que sabes Pues esto es Aprieta el que sabes Les explico rápido La temática Las reglas Van a aparecer aquí en pantalla Fotos de famosos Y ustedes tienen que adivinar Quién es Y pulsar el botón Esto es Aprieta el que sabes Si no saben quién es En tres segundos La imagen va a cambiar A la que sigue Es como un pase automático ¿Estamos? Perfecto Vamos a jugar Para mi querida Cristina La categoría Cantantes hombres famosos Vamos a ver Qué tan versada Y qué tan culta Andas en ese tema ¿Listo? Cállate, cállate Por favor Así que comenzamos Con esto que es Aprieta el que sabes Ricky Martin Ok Justin Bieber Ok Mark Anthony Bob Marley Luis Miguel Enrique Iglesias Sí, Julio Hay muchos pedritos Muchos No alcanzo a ver Ese es este Ese, Chayán Sí David Bisbal Memo Choa Fonsi El de los Muppets Daddy Yankee Este, este, Alejandro Tiempo Basta Ah, ya Muy bien, muy bien Ya viste Me veo mal Humildemente Pero sabes ¿Cuántos aciertos es tú? Yo cuente ocho ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Tienes? Once Once ¿Oye? Once, es cierto Santi está listo Vamos con actrices famosas Ella se supo los hombres Lo lógico sería que tú Estas para las mujeres Sí A ver, comenzamos Lógico Aprieta el que sabes Salma Jai Eso Y un escote Ah, la de los labios No Angelina Jolie Cameron Díaz No le diga Sofía Vergara Jennifer Aniston Ah, mujer bonita Dicen que mi mamá se parió Patricia Ah, no La española, la española Eso Ay, papi Ah, papi Ah, papi Ah, papi Ah, papi Esa, esa Ay, la famosa Salma Jai Fuerte el aplauso para Santi Seis aciertos, mi hermano La ganadora de Aprieta el que sabes Es Cristina Pues ahorita vamos a invitar Aún más compañeros Para que nos apoyen con un juego que se llama Cien de la Audiencia Dijeron, va a estar con nosotros Carlos Jorvik, María Elena, Giselle Bravo, José Luis González Todos ellos aquí ahorita regresando No se vayan aquí del show de Franco Escamilla Ahí está mi hija para que la vean mis hermanos Siguen con nosotros mis carnalitos Cristina y Santiago Que ya estuvieron aquí Y se une a este equipo de actores Mi compadito Carlos Jorvik Fuerte el aplauso para el profesor ¡Bravo! Ellos van a competir contra el equipo de casa Se los presento primero a la preciosa Marielena Anaya Fuerte el aplauso Al no menos hermoso mi carnalito José Luis González Fuerte el aplauso Ah, la gente te quiere La gente te quiere Todos mis primos Todos mis primos Voy a pedirle que pasen a las capitanas El aplauso para las bellísimas Cristina y Marielena Anaya ¿Listas? Le preguntamos a cien de la audiencia Y estas son las respuestas más comunes La pregunta es ¿Lugar más común para echarse un rapidín? En el auto Ok En el auto A ver, tienes Muéstrame el auto ¡A ver, la más común! ¡Un aplauso! De vez de usted derrotada a su lugar Vamos con el equipo de Estrella TV Ya contestó aquí mi comadre que el automóvil 62 personas dijeron Mi querido José Luis Yes, sir ¿Cuál es el lugar más común para echarse un rapidín? Pues yo pienso que la recámara ¿La recámara? Muéstrame recámara Muy bien, muy bien Mi querida Chisele ¿Cómo estás? Muy bien No, ya vimos Ella se aventó un rapidín A ver A ver, ¿dónde? Ay, que mi mamá no vea este Me imagino que en el baño En el baño A ver, muéstrame el baño Ya vimos que Gisela es la única enferma que tira rapidín es en el baño Sí, sí, sí Tienen derecho a dos errores Vamos bien, tranquila Les faltan nada más dos Vamos contigo, Marilena Híjole Este... Ustedes prepárense para robar puntos En la cocina La cocina Muéstrame la cocina Muy bien, muy bien Les falta una La menos común Ay, no creo que sea en el elevador En el elevador Venga ¿Sabes qué pasa, José Luis? Que la mayoría de las personas necesitamos un poquito más de 20 segundos ¿Verdad? ¿Qué es lo que dura un elevador? Vámonos con los actores A ver si pueden robar Tienen toda la oportunidad del mundo para robar Tienen que atinarle a una ¿Ya tienen su respuesta? El parque ¿Tu respuesta? Oye, pues ¿de qué? En la sala En la sala Muéstrame la sala ¡No! La correcta Bueno, el cuarto lugar era Muéstramela por favor, hermanito ¡Parque! El parque Ni modo, tienen 83 puntos Así que vamos con los segundos Participantes Vámonos con Santiago y José Luis Puesen aquí adelante Vamos, Santiago Vamos Venga No le pegues Venga Le preguntamos a 100 de la audiencia Ok Entonces ustedes tienen que dar respuesta más común En una despedida de soltero o soltera ¿Qué es lo que no debe de faltar? Alcohol Alcohol Alcohol, dice mi compadre No se quiso ni esperar que yo le preguntara Muéstrame alcohol Alcohol, número 2 Bien, bien, bien Qué bonito, José Luis Si sacas la 1 ¡Ay! ¡Odio! Esto es obvio Obvio, ¿qué? Strippers ¡Muéstrame la 1! Sí, sí, sí ¡Ostensí! Gracias, gracias Bueno, para el equipo de Estrella TV Giselle ¿Cuál cosa que no debe faltar en una despedida de soltera? O de soltero Ay, es que yo nunca he ido a una Oye, cosas así como con las partes, pues, privadas Cosas con las partes privadas ¿Qué es eso? Los party favors que tienen pueden traer así como... Oh, tú dices como juguetitos sexuales Juguetitos sexuales Ah Pudiste haber dicho eso, pero no lo dijiste No lo dijo Es que lo querían hacer así como... Esa última oportunidad, listos para robar ustedes, mis hermanos Cosa que no debe faltar en una despedida de soltero o soltera Condones Condones Condones, muéstrame condones Pues ya saben que si quieren dar una despedida, invítense a José Luis Y a Marielena porque la fiesta se va a armar bonita Vámonos con los actores ¿Pueden robar puntos? Sí, sí Música Música, muéstrame música Los puntos se los lleva a los de Estrella TV Vamos a ver qué más había en el teléfono, muéstrame la tres, por favor Juguetes Juegos Juegos, no juguetes, juegos Y número cuatro Amigos Amigos No dan una, güey Vamos a ver, pasen ahora, mi querido Carlitos y Gisela Aquí al tablero ¡Ajá, papiña! ¡Ajá, papiña! ¡Vamos! Carlitos, saque la cara por nosotros Mira, aviéntate el cabello para atrás Distráelo Distráelo, distráelo Mi compadre, cualquier pregunta, vos Música, muéstrame escote Le preguntamos a 100 personas de la audiencia Y están las cuatro respuestas más comunes La pregunta es ¿Oficio de las mujeres que requiere que sean bellas? Primero con las damas, Gisela ¿Modelos? Muéstrame, modelos Ahí está Vamos a ir con ellos Que para el carrer de Zipayay Hay con la pena Eres grande amiga Querida Marilena ¿Oficio en que las mujeres deben de ser bellas? Actriz Actriz Muéstrame, actriz Bien Bien, 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 más bien Mi querido José Luis ¿Oficio que requiere que las mujeres estén buenas? ¿Buenas? Sí, sí Se entiende Bueno, yo creo que Según yo lo que pensó la audiencia Una prostituta ¡Prostituta! Ustedes fueron ¡No! Pero me gusta cómo piensas Me gusta cómo piensas No hay nada peor que una prostituta fea Te lo digo yo ¿Quién era Giselle? ¡Qué fuerte! Bueno, pues Sí, sí, maestro Si estás pagando, güey Lo que es de mínimo ¿Giselle? Sí, digo Ah, güey, güey Claro, claro Giselle, no hagas tiempo Profesión de que las mujeres ¡Ay, qué bárbaro, muchachos! Vamos acá, güey Una respuesta, venga Me agarraste de bajada Este Quiero decir Ustedes prepárense Porque pueden robar, ¿eh? Sí, sí ¿Conductora de televisión? ¡Conductora de televisión! ¡Mmm! ¡No! O sea, que la gente cree Que no es necesario ser guapa Para salir en la tele ¿Qué ch... Pusieron, muchachos de veras, eh? ¡Qué feos, eh! ¡Qué feos! Vamos, con los actores Tienen la oportunidad de robar Ya para que tengan puntos Van en cero, no manches Saquen la casta Que va a pensar la gente Nos vamos con la frente en alto ¿Cuál es su respuesta? Una Miss Miss Universo Una ganadora de un concurso de belleza No sé Muéstrame, Miss, Miss, Miss Universo Una ganadora de un concurso de belleza ¡No! ¡Tampoco! ¡No creen que se fingan! ¡Sí! No, pues no, tampoco Muéstrame las que quedaban, por favor En el tablero, ¿cuáles eran? A ver, ¿no? La número dos Secretaria 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 o asistente Sí, sí Mentira Si tienes billetes Págate una secretaria que esté buena Y la número cuatro Sobrecargo Sobrecargo o azafata ¡No, mi amor! ¡Qué bonito! No, 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 no Pues mis hermanos, los actores se quedaron en cero puntos ¡Los ganadores son los de la estrella de un! ¡Bien! Esto fue 100 de la audiencia Dijeron, no se vayan porque regresando estarán con nosotros Carlos Jorvi y Claudia Pineda en entrevista Así que no se vayan, esto es más en el show de Franco Escamilla Ya estamos de regreso en el show de Franco Escamilla Y tenemos dos invitadasos de lujo quienes vamos a entrevistar Ellos son de la serie Hasta que te conocí con ustedes Carlos Jorvi y Claudia Pineda ¡Qué gusto tenerlos aquí! Los dos trabajan en esta serie de Hasta que te conocí ¿Cómo fue que los... Sí, 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 los famosos en la serie Gracias, gracias A Carlos le toca interpretar el papel de Juanga Cuando Juanga tenía de 17 a 20 años Que es donde más sufre Yo estuve leyendo acerca de ti que es una persona que la ha sufrido mucho Porque no me explicaban por qué, pero por qué Es un procedimiento muy interesante para todos Y justamente eso trata la historia de Juan Gabriel El antes y el después Toda esa parte que conlleva para llegar a ser Juan Gabriel El sufrimiento, la lucha, la batalla Y de repente uno tiene que buscar la manera de sobresalir Digo, lo que sea De repente trabajar de mesero, trabajar de lavaplatos Y es un trabajo que es bonito, no es nada feo Digo, sabemos también antes y después Me imagino que también te tocó batallarle también a ti Yo jamás he batallado, gracias a Dios Claro que sí Pero pues No sé, yo pensé que así era para todos Es que es hijo de papi y de mami, pues Ah, déjame ti una cosa Mi comadre, ella es fresa también Ella... Sí, sí señor No, no, no Platícanos un poco porque ahí les va A ella le tocó vivirla al revés Por ejemplo, Carlitos le batalló de primero Y ahorita ya está probando las mieles del éxito Pero a Claudita le tocó de niña Vivir en su esfera y sus pañales de oro Y después ya le tocó batallar como cualquier ser humano Cuéntanos de eso Es que cuando yo estaba chiquita Mi papá, a mi papá le iba muy bien económicamente Y pues yo pensaba que la cama se tendía mágica O sea, que la cama era mágica y se tendía solita, ¿no? Claro Y a los 17 años me mudé a Nueva York a estudiar Obviamente mi papá no quería que fuera actriz Y pues, y también la economía ya en mi casa ya no estaba tan bien Y pues sí me tocó O sea, de no tender ni mi cama Tenía que ir a lavar Escusados para poder Para poder pagar mi escuela ¿Dónde lavabas excusados? En mi escuela ¿En tu escuela? ¿Por qué? Porque te tenía que pagar otras clases Porque me gustaba mucho bailar Pero podías trapear o barrer ¿Por qué lavar excusados? Porque era lo que me tocaba Mira, esto me da para una pregunta muy interesante Esto es algo muy importante para mí Desde que supe que los iba a entrevistar Porque estamos hablando de una serie que habla sobre la vida de Juan Gabriel Sí A ti te toca interpretar a su mamá, si mal no recuerdo Sí, cuando es joven ¿Qué tan difícil fue interpretar a una mujer de los años 30, 40 estamos hablando? Pues tuve una plática con el showrunner Quien es quien me platicó sobre la mamá de Juan Gabriel Y yo investigué cómo era la vida de una mujer en un pueblo en los años 30 Y pues descubrí que no podías tener relaciones antes de casarte Todavía, todavía está mal visto No, 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 pero la diferencia es que antes sí importaba y ahora ya no te importa Bueno, a mí sí me importa Bueno, pero no me voy a casar contigo, entonces no importa No, 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 pero digo Uy, no se va a casar contigo Uy, ya dijiste que no, soy casado, fíjate ¿Y el anillo, y el anillo? No, después Ah, ok, ok No, no uso, no uso Uy, ¿y eso por qué? Sí, oye, y en tu caso, Carlos Hablando de anillos ¿Cómo conseguiste el... Quiero pedir un fuerte aplauso para Carlitos y para Claudia Pineda No se pierdan hasta que te conocí Y no se vayan porque regresando tendremos el juego de Interactuando Aquí en el show de Franco Escamilla ¡Regresamos! ¡Quemaré tus cartas para no verte más! ¡Para no verte más! ¡Bien! Y ya estamos de regreso aquí en el show de Franco Escamilla Y tenemos más invitados Ya conocen a Carlitos Yorvik, a Claudia Pineda Ahorita nos acompaña Caribe Lozano Nuestra comar... La voy a batallar con el apellido, güey Zaneta Celerova Y mi comparito, Régulo Caro ¿Cómo te quieren las chamacas, eh? Vamos a jugar esto que se llama Interactuando Interactuando, Interactuando, Interactuando Bueno, los equipos están así Carlos y Claudia Pineda con Régulo y un servidor Y vamos a intentar adivinar la escena Que mis comadres Zaneta y Karime van a estar representando para nosotros El primero que sepa cuál es, presiona este botón Se enciende y ya es... ¡Hala, güey! Entonces él tiene derecho a contestar El que conteste más, obviamente, gana ¿Sí entendieron todos? Sí ¿Ahí entendieron? ¡Sí! ¡Perfecto! Vamos a la primera representación con Karime y Zaneta Celerova A ver si ya estamos listos, que me quiten ahí cortinitas Vamos a ver de qué se trata esta primera... ¡Ah, caray! Ay, amiguitos, es que... No, no, no apunté muy bien la tarea No me dio mucho tiempo a hacerlo, pero... Era el cuento de Navidad de Dickens, ¿no? Pero... ¡Yo te ayudo con tu tarea! ¿Sí? Sí Madre santa ¿Puedo venir en la tarde? Sí ¿A la casa? ¡Ay! ¡Está loco! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Charlie Brandi en la Navidad! ¿Cuál? ¡Ah! 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 Sí, bueno, ahí les dimos chance tantito al equipo de Carlos y Claudia porque Régulo y yo... ¡Ah! 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 O sea, de esta donde sale que es una prostituta, güey. Sí, ándale esa. Dile, dile, dile. Que el Perdy Woman. ¡Eh! ¡Ah! ¡Aga! Miguel Cuisen, Régulo y Franco, Régulo y Franco, Régulo y Franco. Vámonos con la última, el desempate, esta es la buena. Venga a la escena. Don, tenemos que buscar la venganza porque le rompieron el padrino. Le damos el gane a Carlos y Claudia por pura lástima. Los campeones sin corona, Régulo y Franco, gracias. Muchísimas gracias a las dos, tanto a Karim Meluzano, a Sanita Cerezova. El aplauso para dos excelentes actrices. Y no se vayan porque regresando, mi compadre Régulo, que ahora va a estar cantando aquí con nosotros en el show de Franco Escamilla. ¡Regresamos! Esta noche nos acompañan de la cuarta temporada de Rica Famosa Latina, Sandra Vidal, Luz Elba Manzur y Sisi Fleitas. Además, la hermosa Margarita Magaña y el comediante Darío Rippol. Y en la música, Chello Carrillo. Y ahora con ustedes, el diablo, Franco Escamilla. Gracias, público culto y maravilloso. Ya, siéntense, ya, mucho pedo, ya. Qué placer estar con ustedes, mis hermanos. Un domingo más, otra vez hay show de Franco Escamilla. Yo pensé que nos iban a cancelar para hoy, pero gracias a Dios, al parecer, no ha pasado. Fascinado de seguir en Los Ángeles, sigo aprendiendo sobre ustedes, sobre su cultura. California es complicado. Jamás había visto, y se lo digo de corazón, tanto tráfico como lo que hay de Los Ángeles a Burbank. Hasta en los aviones había tráfico. Esto es algo que suena a payasada, pero es cierto. Es la primera vez que veo que en el cielo, que se veían como siete, ocho aviones, que estaban esperando turno para aterrizar. Dije, aquí está tan cabrón el tráfico que hasta los aviones aguantan barra. Nunca habéis visto una línea tan grande desde que estaba en Colombia haciendo show, pero bueno, encantado de estar. Un show más esta noche. Quisiera hablar a mis hermanos de los fans. Quiero agradecer a los verdaderos fans, a los que apoyan, a los que siempre están al pendiente. Gracias, muchísimas gracias. De volada se ve que son fans de de veras. Hay un tipo de fan que se cuelga la tragedia. Cuando se nos muere el señor Juan Gabriel, que en paz descanse, todo el mundo estábamos concernados, mandábamos el pésame y estaba muy bien. Hay raza que de volada se subió al tren y dijo, qué pena, se extraña a Juanga. Yo soy fan desde la cuna del señor Juan y publicaba en redes. Voy a extrañarlo por canciones como el Noa Noa, Querida, La de Almohada. Dices, ese José José, pu*****. Si no sabe ni quién se murió, cállese los hicos. Es fácil reconocer a un fan de moda porque son señores o señoras, mujeres o hombres, que en su vida han ido a un partido de soccer en un estadio, son fans de sillón y creen que un penal es un lugar donde metes a los reos y que siquiera la ley. Y te aseguran, el jugador estaba fuera de lugar pero porque se le está hablando feo al árbitro. O sea, esas groserías están fuera de lugar. ¿Por qué le hablan de esa manera? ¿Por qué no le marcaron falta? Dices, güey, tú cállate el hocico, tú mírate bonito y mira el partido nada más. Sí, sí. A mí me sorprendió un tuit de una chica, y esto es neta, ¿eh? Durante los Juegos Olímpicos, está jugando Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, y esta chica pregunta, ¿cómo le van a hacer ahora que juegue Argentina contra el Barcelona? ¿Dónde juega Messi? O sea, ¿cómo lo deciden? Dije, está... O sea, tiene datos verdaderos. O sea, sabe que Messi es argentino, sabe que juega en el Barça, pero este idiota cree que se puede enfrentar Barça y Argentina en un Juegos Olímpicos. Esto es neta, güey, ¿sí? Y la muchacha consternada, güey, o sea, ¿de dónde va a jugar? ¿Cómo lo deciden? ¿En un volado? ¡Qué ch***o! O güeyes que ponen, ¿qué peor con el elotito que está en la banca? ¡Qué chicharito, pendejo! O sale una película de superhéroes. Esto es un tema que a mí me ofende, porque yo soy muy fan de los cómics, y en cuanto sale una película, por ejemplo, ahorita, ahora resulta que todos están enamorados de Harley Quinn, porque salió la de Suiza de Squad, y Raza que te pone, vengo de ver Batman contra Superman, qué hue***a, no respetaron el cómic, y dices tú, ah, estoy de acuerdo contigo, y tuitea, o sea, la c***o, porque Batman sale con máscara, y por qué pelea contra Superman si son amigos, ¿no? O sea, ¿cómo van a pelear si son amigos de la Liga de la Justicia? Dices, es un güey que en su vida ha leído un cómic, que no sabe que se han peleado infinidad de veces, dices, güey, tú, por bien de la humanidad, cállate el hocico, ve al cine, compra la playera, unas palomitas, llénate la boca, y ahójate a ch***o, ese es un fan inventado, nada más, hay fans de Star Wars, que se atreven a decir, yo soy súper fan de Star Wars, de toda la saga, güey, ah, ok, perfecto, y no sé, ¿cuál es tu personaje favorito? Son varios, son varios, este, me gusta Juan, Juan, ¿cuál es Juan pendejo? Juan Solo, Juan Solo, pero un verdadero fan de Star Wars, tengo aquí una imagen de lo que es un verdadero fan de Star Wars, es un cabrón que definitivamente está comprometido, chécate la boda que se organizó este señor, boda temática de Star Wars, yo no sé cómo le hizo este cabrón para lograr que la esposa dijera, ok, vamos a hacer la boda como tú quieras, yo me casé y no me dejaron escoger ni el arreglo de mesa, ok, o sea, mi vieja dijo, va a ser esto, esto y esto, y yo le decía, te lo arreglo, no, porque luego nadie se lo va a querer robar, tengo un fan, que ese es verdadero fan, para los que recuerdan la moda del zinc, que era hacerte un dibujo en el cuerpo y mostrárselo a tu ídolo, tengo un fan que se hizo un zinc con el nombre de un servidor, se los quiero enseñar y presumir, porque ese es un verdadero fan, ¿tienes la imagen? Ese es mi fan, ese es un verdadero fan, gracias, gracias mis hermanos, el día de hoy tenemos un programa muy, muy divertido, nos acompañan de rica, famosa latina, Sandra Vidal, Lucelva Mansuri, Cici Fleitas, sí señor, en exclusiva, y también nos acompañan para entrevista mis compadritos, Darío Ripoll y Margarita Magaña, preciosa ella, obviamente habrá juegos con ellos, y también nos acompaña en la música mi compadre, Chello Carrillo, todo esto y más aquí en el show de Franco Escamilla, comenzamos. Mis hermanos, yo sé que muchos de ustedes mujeres, creen que lo más inútil que hay en el mundo, es su marido, su hermano, cualquier hombre, pero no, quiero mostrarles las siguientes aplicaciones inútiles, en esto que llamamos, Telamamaps, 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 bienvenidos a esta gustada sección de Telamamaps, van a decir, ¿cómo es que es gustada? Si es la primera vez que la hacemos en el programa, pues es mi programa, yo digo que es gustado y que no, ¿ok? Espérense a ver estas geniales aplicaciones, son una joya de la genialidad, y la inutilidad de una aplicación, comenzamos con esta, que se llama iBear, que le van a brillar los ojos a los borrachos, pero chécate, es una aplicación, que te permite simular en tu teléfono, que puedes beber de una cerveza, chécate, ahí alcanza una vela chévere, y luego mira, 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 y ya es todo lo que hacen, ¿a poco no es estúpido e inútil? La siguiente aplicación, sin duda es uno de los inventos más inútiles que han existido, se llama Blower Candle, es una app con la que supuestamente le sopla las velas del pastel, ¿ok? Tenemos, sí, sí, porque van a decir, ¿de qué sirve? Pero, ¿para qué ching*** queremos una app que sople una vela? Bueno, pues tenemos este video para que vean, ¿para qué sirve esta aplicación? O sea, así se ve que el güey le mueve al teléfono para que se apague la vela, ¿no? Pues esta aplicación es para la gente que ya no sopla, pueden utilizar esta, bueno, si no tienen nada más que hacer, pónganse a bajar pendejadas. Acá tenemos otra aplicación que se llama, What is your nickname? O sea, que si eres tan loser, que no tienes a nadie en tu vida, que te odie lo suficiente para ponerte un apodo ofensivo, esta aplicación te puede dar un apodo, así de sencillo, te lo genera. Les digo una cosa, si estás pensando, o estás considerando descargar esta aplicación, no tengas bronca, mándame un tuit, arroba franco-esca, y yo te pongo tu apodo. Si tu apodo es p***, ese es tu apodo, así de sencillo, ¿ok? Esto fue Te la mamá. Regresamos con mis amigas de Rica Famosa Latina, cuarta temporada, Sandra Vidal, Lucela Mansur y Cici Fleitas aquí, en el show de Franco Escamilla. Ahí está la música de los tamales, qué bonito tocan. Ahora quiero presentarles a tres mujeres de un reality muy controversial, están en la cuarta temporada ya de Rica Famosa Latina. Nos acompaña esta noche Sandra Vidal, Lucela Mansur y Cici Fleitas. ¡Vuelve el aplauso! Sandra, Lucela y Cici, bienvenidas a este su casa. Qué gusto tenerlos aquí. Y primeras invitadas que tenemos de billetes. ¡Ay! Sí, además, hemos tenido puro jodido. Se pega, se pega. Ahora te van a venir muchas ricas más. Dios quiera. Ah, no, yo pensé que se me pegue el dinero, las ricas para qué. Una mujer rica te va a servir muchísimo siempre, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué ventajas tienen ustedes tres sobre una mujer que no es rica? Que nosotros podemos llorar en París. Ok. ¿Verdad, chicas? Sí, salud por eso. Salud. Ustedes ahí con su vino espumoso, yo traigo agüita. De hecho, este es hidra. Este es hidra. Le echamos nada más agua mineral para que quiera más... ¿Y si hidrata o no hidrata? No, pero te pones... Sí. Quiero que... Empezar así con lo básico, ¿no? Digo, ¿quién no ha visto este programa que está en los ratings hasta arriba de rica, famosa, latina? Hay intriga, hay pelea, hay de todo, pero me llama la atención que hay dos grupos, ¿ok? Esto se dividió en dos grupos, que son las nacas y las gárgolas. ¿Quiénes son las nacas? Yo no sé quiénes son las gárgolas. Y eso sí que estoy indignada. ¿Por qué? Porque eso yo no sabía que... Yo sé quiénes son las nacas. ¿Cuáles son las nacas? Bueno, en realidad te voy a explicar, Frankito. Hay gente que es... Que tiene, digamos, de cuna, de madre, de nacimiento, de educación, no por el dinero, sino por la forma en la que te criaron, un estilo de vida que es distinto. Digamos que nosotras somos las súper ricas, que somos nosotras tres. El resto son las nacas. ¡Churus! O sea, que para la gente que no entendió, lo digo yo de forma más directa, aquí lo que mi comadre Sandra quiere decir es que Mayeli, Victoria, Niurka y Andrea García son las nacas. Ese sería el comentario. Ya dijo que lo naco es algo que viene de cómo te educan. ¿Cómo puedo yo evitar convertir a mis hijos en nacos? No, eso no se puede convertir, se nace. Ah, se nace naco, entonces. Entonces ya no ch*** los usuarios, ¿no? Si ya la traíamos, ya ni modo. Y no, y por ejemplo, para una persona naca, como un servidor ya no hay esperanza de salir adelante, de decir un día, quiero ser menos naco. Eso se lo tendrías que preguntar a las nacas, ¿verdad? Ustedes no pueden dar un tip, así como que, ah, un libro que deje de ser naco, ¿no? Algo así. No sé, ¿vos qué te parece? O sea, ¿qué habría que decir al libro de que de estar naco? Todo, todo, todo se quita, menos lo feo. Todo menos lo feo. Todo menos lo feo. Todo menos lo feo. Sí, así es que hasta lo naco se puede quitar. Ah, qué bien. Eso ya me da un poquito más de esperanza. Bueno, lo feo también, porque es ilujano plástico, ¿verdad? Sí, claro. Así es que... No sé por qué, sospecho que tú eres la que tiene más billetes. ¿Por qué será? Así nada más, no sé, este, entre ricos nos reconocemos. Sí, este, sí. Dice el dicho, entre perras nos solemos. Hace falta uno para reconocerlo. Se me parece que tú en la de billetes no te da miedo o no sientes así como que una, como un recelo de que la gente que se acerca contigo es por dinero. Sabes que eso ya lo tengo tan bien manejado. Sí, ¿cómo se hace? Que ya lo huelo desde lejos. Y los dejo que hagan el ridículo yo los mando a ching*** madre. Ah, qué bonito. Qué bonito, porque, Sandrita, hay una pregunta. Yo sé que ahorita para ti el tema de lo sentimental es complicado, que tal vez ya estás cansada de que se te pregunte lo mismo una y otra vez. Aquí, en el show de Franco Escamilla, queremos cambiarnos de eso. Sí, queremos salirnos de todo lo que te han preguntado en otros lados. Yo te quiero preguntar qué pedo con Pablo Montero, o sea, si andan o no andan otra vez. Oh, my God. Déjenlo tranquilo, señor Pablo Montero. Yo a mi hijo lo crío sola, soy una madre soltera, gracias a Dios. Dios me da muchísimo trabajo, soy una realtor súper exitosa, gracias a Dios. Puedo mantener a mi hijo muy bien, no necesito ayuda del padre. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Es la mejor madre que yo conozco. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Haberla tenido así, Cicletas, ha sido realmente tener un ángel, porque necesidad, es verdad, que hay muchos ángeles. Y cuando nosotros estuvimos mal, en momentos de mucha crisis, gracias a mi amiga, tuve una hermana, una familia, y realmente fue algo que me regaló la vida, realmente el show, estar en este show que todo el mundo dice es súper controversial, como vos nos presentaste, pero a pesar de controversial, nosotros damos una imagen verdadera, le dejamos a la gente entrar a nuestra vida real, o sea, las lágrimas que ven son lágrimas verdaderas. Y las peleas son verdaderas. Las peleas son peleas inesperadas, que nadie las quiere. Digo, por el tiro con Victoria que hasta sangre hubo. O sea, exactamente, ella me atacó y los mismos vidrios de su copa le cayeron en su cara y no se quiso ni sacar la sangre de su cara para que todos vieran, o sea, realmente, y llamó a la policía. Es algo duro, pero es algo que es real, chicos. Come on, la vida no es fácil, todos tenemos que lucharla. Nosotros nos arriesgamos a decir, bueno, vengan y miren, sin tapujos, sin esconder nada. Vamos a ver un poco de lo que nos hagan aquí, mis comadres. Tenemos unas escenas de la cuarta temporada de Rica, famosa. Letina, vamos a verlas, son tan amables. No dejes que Pablo Montero vuelva a llegar a tu vida a destruir tu paz. Yo sinceramente siento en el fondo que él me ama. Él dice que yo tengo un carácter fuerte, no quiere decir que es una persona inestable, Lucy. Sos una gorda cerda, complejada. Esta gordura puede más que tú. Me engañaste a mí, me dijiste que era tu amiga, te c*** a Lucy y me cogiste a mi calla, hijo de t*** madre. Lo esperé de todas estas hijas de t***. Menos de tu persona, cabrona. Vete de mi casa. Atrévete. En esta guerra, él queda primero dado un beso. Te conseguí una casa, te invité a consumir con mi hijo. ¿Sabes que ya veo que te han lavado el cerebro demasiado? El cerebro lo tienes lavado tú por si, sí. Te vas a la t***, te parió. Vos no podés pagar este vestido. Victoria es una asesina a sueldo. Quédense solas, pendejas. Éramos una gran familia. Pues este, hay tiro, raza, hay tiro. Oye, sí, sí, quería preguntarte, yo soy muy morboso, me gusta ver el programa porque traigo la idea ¿cuándo se van a volver a pelear tú y New York o si van a seguir amigas o cómo, ¿cuál es el plan de acción ahí? Mira, yo no tengo ningún plan de acción, yo no me interesa pelearme ni con New York ni con nadie. De plano. Entonces, ¿por qué ese roce con ellos? La verdad, no lo sé, fíjate. Yo, en un momento, le ofrecí mi amistad a ella, sincera, y de repente ella me la cortó y me declaró la guerra. De plano. Sí. ¿Te puedo aclarar una cosa? Claro. Que tú dijiste ¿cuándo planean pelearse? Sí, ¿cuándo va a haber otro round de esos? Es que esto no se planea. Ok, todo es visceral. Esto es una cosa que se da, es, 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 es un, diferencias entre una y la otra, no es cosa de que te voy a pegar. No, no, no. Para mí, sinceramente, las peleas son totalmente irrelevantes. Cuando tú te expones a situaciones que nunca te has expuesto en tu vida, tú reaccionas como nunca has reaccionado en tu vida, porque estás expuesto a eso. Pero, afortunadamente, tengo un mundo precioso, tengo muchas cosas lindas pasando en mi vida personal y profesionalmente, y para mí las peleas, sinceramente, están en un cuarto plano. Qué bien. Qué bonita respuesta. Qué bonito. Les voy a proponer algo. Tenemos aquí en Estella TV un programa que se llama El Tumba Burros y se le hacen unas preguntas a la gente. Si contestan dos equivocadas, se les ponen unas orejitas de burro. Entonces, yo tengo aquí unas orejitas de burro. Curiosamente, vengo preparado. Tengo orejas para todas. ¿Son preguntas de farándula? Tengo las mías. No, son preguntas de cultura general. La gente de a pie, la gente normal ya las contestó y son bastante sencillas. Entonces, nos damos uno en uno. O sea, que nosotros, según tú, no somos gente normal. Claro que no. Son rica, famosa y latina. Vamos con la primera. Esta va para Sandra. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? No es ese. Ese no es hueso. El fémur. El fémur. El fémur, sí, lo dijo bien. Aplauso fuerte para ella. Bien, bien. Híjole, Lucelva. No, mejor dámelo porque... De una vez, aquí está al alcance. Esto es muy fácil. Ok. ¿De dónde se dice que es originaria la corbata? Voy a decir que Europa. Como no uso corbata, no sé. Es de Croacia. O sea, bueno, eso es así como que sincera. Yo te decía Croacia. No, pero lleva una mala pena. Vas bien. Lleva media oreja. Una muy fácil. Este, sí, sí. Un mitómano es alguien que se caracteriza por... Mitómano? No tengo idea. ¿Robar? ¿Robar? No, ¿sabes qué es lo chistoso? Que se la soplaste mal, güey. No. Es alguien que se caracteriza por... ¡Qué buena amiga! ¡Qué buena amiga! ¡Dale las orejas a Sandra! Sandra todavía le hace... ¡Var, güey! ¡Fácil! Esa sí la sería. Esta va para Sandra. ¿Cuál es el nombre del dedo donde se lleva la argolla matrimonial? Anillo. No. No. ¡Anular! Muy mal. ¡Anular! No, el dedo se llama anular. Ella dijo anillo. Vas una mala, ¿eh? ¿Cuántas caras tiene un cubo? Primero explícame qué es un cubo. ¿Un cubo? Híjole, ¿cómo es? Seis. ¿Has visto los cuadrados? Seis, seis caras. Pero por tres. Seis. Seis caras. Muy bien, muy bien. Sissy Fleita, sencillísima. ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? ¿El hombre en un avión? ¿Un avión? ¿El hombre en un avión? No, es el murciélago, es un mamífero. Pero, 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 pero te fastidié. Sí, sí, está amable de pasar sus orejitas así, sí. Una fácil, una fácil. ¿Me las pongo? Este, sí, claro, porque ya tienes dos errores, pero ahorita te alcanzas a andar, no hay bronca. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Singapur. No es Ciudad del Vaticano, lo sentimos mucho, póngase sus orejitas de burrito. ¿Estás segura? Sí, venga. La victoria se la lleva a Lucelva, es la única que quedó sin orejitas. ¡Felicidades! Y no se vayan, porque regresando tendremos una actividad con emoticones, junto a mis amigos de Hay Testigo, Tomás Rubio y Anaís, y con mi amiga Janice Villagrán de Noticias 62. Todo esto al regresar, es que en el show de Franco Escanilla. ¡Felicidades! Ya estamos de regreso, raza, y aparte de las preciosas de rica, famosa y latina, ya están aquí con nosotros mis amigos, Tomás Rubio, Anaís y Janice Villagrán. ¡Felicidades! Ahora sí, vamos a jugar Emoticón Trivias. Estamos listos para jugar, en la pantalla van a salir una serie de emoticones que describen el nombre de una película o serie, y ustedes tienen que adivinar. Obviamente el equipo que tenga más aciertos gana. Comienzo con mis amigos Anaís, Janice y Tomás. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡A ganar! Así que atención a la pantalla que van a salir unos emoticones y tienen que adivinar de qué película se trata. ¡Angry Birds! ¡Ah, loca! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡Ay, ay, ay! ¡La Guerra de las Galaxias! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Venga, la siguiente de volada! ¡Ah, está más fácil esta! ¡Tiene donde el matas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una más, una más! ¡Ánimo! ¿Puedes participar? ¡Oh, toma! ¡Sí, si quieres! ¡Finding Mimo! ¡Parecido! ¡Dori, buscá a Dori! ¡Buscando a Dori! ¡Ah, muy bien! ¡Buscando a Dori! ¡La que sigue! ¡Vanita de los simios! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Venga, la siguiente! ¡Esta está más fácil! ¡Taxi Driver! ¡Muy bien! ¡6 de 6! ¡Atenta, rica, famosa y latina! Porque le están pidiendo un zapato, ¿eh? ¡Saxi Driver! ¡La que sigue! ¡La número 7! ¡Este! ¡El Señor de los Anillos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos con la número 8! ¡Van 7 de 7! ¡Llevaros! ¡Llevaros! ¡Muy bien! ¡Tiempo! ¡Alcanzaron a contestar 8 de manera correcta! ¡Felicidades! ¡Un aplauso! ¡Vamos con nuestras amigas de rica, famosa y latina! ¡Con esa sonrisa que les caracteriza! ¡Atención a la pantalla! ¡Tienen que adivinar series! ¡Estas son series de televisión, ok! ¡Atención aquí a la pantalla! ¡Vengan los emoticones! ¡Series! ¡Series! ¡Eva y la manzana! ¡Black is the new orange! ¡Ora is the new black! ¡Orange is the new black! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La que sigue! ¡Flash! ¡Superman! ¡Flash Gordon! ¡Flash! Ya dijeron Flash, ¿no? Si dijo Flash o sea así, dígalo fuerte, si no yo me apendejo... ¡Flash! ¡Espérselo aplauso! ¡Así lo dijo bien Flash! ¡Corriendo por el radio! ¡Fácil! ¡American Ghost Stories! Te la voy a dar por válida porque es American Horror Story, entonces está bien, está bien, está bien, sí, sí. ¡Vamos bien! ¡Venga! ¡Una más! ¡Una más! ¡Esta está facilísima, facilísima! ¡Aquí! ¡La Reina del Sur! ¡Muy bien, bien! ¡La que sigue! ¡Cabos se va de bien! ¡Nacos! ¡No! ¡Nacos! ¡Parecido! ¡Antes de esa! ¡El Señor de los Cielos! ¡El Señor de los Cielos! ¡El Señor de los Cielos! ¡Muy bien! ¡Tú me va! ¡Tú muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡La que sigue! ¡House of Cards! ¡House of Cards! ¡Muy bien! ¡Pues se nos terminó el tiempo! ¡Desafortunadamente para la gente de Rica, Famosa y Latina! ¡Los ganadores son mis hermanitos Tomás, Anaís y Janis! ¡Se fueron con ocho aciertos! ¡Bien! ¡Bien compañero! ¡Gracias por acompañarnos! ¡No se pierdan! ¡La cuarta temporada de Rica, Famosa y Latina! Lunes a viernes a las 7, 6 Centro por Estrella TV Y cuando regresemos llega una bella actriz, una gran comediante Margarita Magaña y Darío Ripoll Aquí en el show de Franco Escamilla ¡Regresamos! ¡Facto! Mis hermanos, que os da la bienvenida a Los Amigos Ella es una bellísima actriz y él es un gran comediante No es bellísimo Con ustedes, Margarita Magaña y Darío Ripoll Hola, hola ¿Qué c***o verte? Yo te veía las novelas, güey ¿Tienes una carrera muy exitosa? Eso nadie lo discute, has estado en cualquier cantidad de novelas Todo el mundo te conoce Pero, de repente, te dejamos de ver en televisión ¿Qué pasó? ¡Soy mamá! ¡No manches! ¡Felicidades! ¿Niño o niña? Es niño, bueno, tengo tres hijos Ah, ok ¿Has sido un salón los tres? No, 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 una tiene 16, otra tiene 4 Y el chiquito tiene un año y medio Que digo que es bebé, pero pues ya está grande ¿Año y medio? Sí, es un chiquitín ¡Qué loco! Y entonces a él, por cuidarlo Pues tuviste que... ¿Sabes qué? No te puedes perder esa faceta de... Sí, puedes, yo lo hago y me encanta ¿De ser papá? Sí, claro Sí, sí Tengo dos hijos Ah, ¿tienes dos hijos? No, los conozco de vista De vista, exacto No quiero eso Quiero convivir con el niño Entonces decido ahorita estar en casa Ok O sea, él es el consentido Porque los otros dos seguiste trabajando Sí, sí, exacto No lo había pensado así Sí, yo creo que si yo fuera el de 16 Te reclamaba, jefa ¿Por qué con él si te saliste de jalar conmigo? Sí, porque tenía que trabajar, ni modo Sí, oye, qué loco Porque, bueno, este A mí me tocó, digo, verte en novelas El tema de la revista A mí me sacó mucho de onda Porque yo te veía en el papel de Buenecita Un par de veces te vi de villana Sí Pero siempre era la buena, la tierna Y luego de repente Se dan unas fotos acá súper hot Así como, ¿qué rollo? Pero estaba haciendo... Sí Pero, ay Pero estuvo bien Porque estaba haciendo de teibolera En la novela Lo que la vida me robó Entonces estaba padre el momento Porque no estaba ni traicionando al personaje No sé, no estaba haciendo una monja en ese momento Entonces me ofrecen a Cerachi Y dije, pues bueno, vamos Es el momento, hagámoslo Neta Y no hubo ahí bronca con la familia De que, ay, no manches Pues sí Primero de teibolera una novela Y ahora sales enseñando Sí, sí, sí Como que la crisis existencial Pues sí Pero bueno, el teibolera era un personaje Ah, ¿y lo de H también? Y el otro no Era yo Era yo el traje de baño Ok Pero estuvo increíble Y si sientes que te hizo más desinhibidas Al mismo tiempo de hacer la novela Y hacer H Sí rompí como Muchas cosas tontas Que tenía en mi cabeza Muchos tabús Como, ay, no, qué pena Qué van a pensar de mí Que no soy buena actriz Qué sé yo Muchas cosas que pensaba Y la verdad es que no No pasó nada Salió la revista Me gustó la revista Y... Yo creo que a todos nos gustó Oye, pero saldrías en la del conejito Por ejemplo No, eso ya es demasiado Neta Ni aunque te dijeran Te vamos a dar 10 veces más Lo que te dio H No hay manera Con dinero, baila Tanto No, todo el mundo tiene un precio Pero no Claro, claro ¿Por cuánto te animas? Por nada No, eso ya está... Ahorita empeñamos a estos güeyes Los tamales Y conseguimos No lo harías de plano No lo haría Eso ya no lo haría Ya no Lo otro lo hago Porque estaba en la playa En el traje de baño Y yo estaba bien Pero eso ya no ¿Tú Darío Si te avientas un desnudo? No Si, si Digo, tú le entras a todo O sea, cargabas falluca El señor cargaba falluca en Tepito ¿Sabes lo peligroso que es eso? Un saludo a la banda de Tepito Que son super chidos La neta Si te hiciste raza Si, si Tenía 19 años Ok Sabes, hay que entrarle Para poder buscar Sobre todo Tus sueños Yo quería Ser actor Y necesitaba pagarme Los gastos Este, la situación Estaba muy bien Ajá Y un amigo me invitó Y pues ahí A cargar las grabadoras ¿Te acuerdas de esas grabadoras? Si, la cementera ¿No? Si, las ochenteras Ochenterísimas Las boom bags Se le quitaba las bocinas ¿No? Y la VHS ¿Pero qué hacías? El que tenía VHS era Era fresa Era fresa Sí, era fresa Era fresa Pues cargarlas y llevarlas Cargarlas de dónde a dónde Del puesto al estacionamiento Ah, ok Entonces De tempranito Y déjame te presumo Mi compadre Esto me enteré apenas Yo no sabía que era tu fan Hasta que me acaban de decir Que él hizo la voz Del Guasón La voz del Guasón En español Obviamente En los videojuegos Arkham Origin Y Arkham Knight Así es El 1 y el 3 Por así decirlo De la saga de Arkham Qué loco Imagínate Yo era fan Del Joker De niño Y años después Me hablan Y me dicen No quiero hacer una prueba Para la voz Para América Latina En español O sea Lo que le llaman La localización Sí Y pues que me voy quedando Y entonces Hice las dos ¿Qué fue lo más Que picabas sobre esto? Mira En Origins Es el inicio Del Guasón Entonces la voz Era todavía más brillante Pues un Guasón joven ¿Cómo es una voz brillante? Sí pues que brilla más Pues es Es más arriba Tendría que ir Mucho más así Y en la segunda Era Batman Ok Esta no es La última vez Que te veo Ay no Qué miedo Pues ahí estaba Fuerte el aplauso Por favor Para TheRory Paul Y Margarita Magaña Se quedan con nosotros Para jugar Vamos a jugar Algo muy bonito Que se llama Presionados Ok Se quedan Todo esto Vamos a regresar Aquí en el show De Franco Escamilla No se vayan Bueno hermanito Ya estamos De regreso Aquí en el show De Franco Escamilla Nos acompaña Margarita Magaña Y el señor Darío Ripoll Y vamos a jugar Algo que se llama Presionados Van a girar la ruleta Y cuando se detenga Deben de tomar La tarjetita Que quede frente a ustedes Que contiene una trivia Si contestan correctamente Deben de tomar un bote Y presionárselo En la nariz A su rival La tirada es a ver Quien acaba más manchado Y el que tenga más aciertos Gana Va Va Listo Bambi 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 Empezamos las damas primero Que la hace bien Quien era la ruleta Te toca esa ahora Ok ok Esta Pero no se destapo Agarra la tarjetita Y te la paso Me la pasas a mi A ver Yo tengo que contestarla Si En que año Se estrenó la película De Disney Pinocho Pinocho No inventes Este mil Eres mamá Tienes hijos Novecientos Cincuenta y dos Estabas muy cerca Fue en mil novecientos cuarenta Mi vestido Darío selecciona ahora Hola Darío Yo pensé que era queso ¿Qué es esto? Es para tus bigotes Es para que te agarres Ahorita te le ponemos un pañuelito No te apures Señor Ripoll De todo lo que está inspirado Ok Voy yo Tranquila ¿Cuál fue el que agarraste? No Cuérdate No pues el bote que agarraste ¿Qué? Acá quedó Ese ya va Ya sabemos que ya tiene Sí Ya sería trampa Venga Le recuerdo que es en la nariz Tú le disparaste en la boca O sea tienes pedos Es que me lo estoy comiendo Esta es tu pregunta ¿Quién inventó el arte marcial llamado? Ándale Ándale Jeet Kune Do Ándale Se escribe Facilísima Jeet Kune Do Es como Taekwondo Pero este es Jeet Kune Do ¿Quién lo inventó? Es facilísimo No manches ¿Quién lo inventó? A ver Está regalado Qué sé yo De una vez A ver A ver Por nombre Bruce Lee Bruce Lee Es la respuesta del Sr. Ripoll Es correcta Es correcta Es correcta Es lo que llamamos en el arco Aventarse una c***a No, si sabía yo A ver Venga la naricita Ven La cara La nariz No abuses Ya estoy llena La nariz venga Las que vuelan Ya las preguntamos A ver Fácil Fácil ¿Cómo se llaman Las rocas Que giran Entre Marte Y Júpiter Fácilísima No, no te las Seguritos No Este Las rocas Lo que sea Asteroide Asteroide Es correcto Te la soplaste Franco, dígale Te juro que no Está grabado Por Dios Está grabado Asteroide Ya no la repetición Yo dije de una Mi mente me dice una cosa Y la pasta me dice otra No, no, no Le estoy diciendo Híjole Está bien pesada Esta sí tiene Esta sí tiene Te voy a embajar Te sopló No, no Dije Es un número de roca Esta sí tiene Venga No, no te lo quites No te lo quites Quédate embarrado No Es queso Es queso Lo acabas de juntar Los del grupo Los tabanes Nos cooperaban De la botellista Es queso Es queso riquísimo Vamos Uno a uno Esto está increíblemente empatado Señor Y por por el desempate ¿Qué hago? Te toca girar Te toca Ya, por favor Este batido será el perdedor Esto se pone interesante ¿En qué país se inventó el voleibol? Por Dios Regalado Se está regalado O sea, por favor Te doy una pista Sí No fue en Ecuador El voleibol El voleibol En la cámara En Inglaterra No No En Estados Unidos Hermano Estamos en el país Que inventó el voleibol Por Dios Por Dios, Daniel Por Dios Y pesa Y tiene Y te voy a embarrar Ahí va Otro bigotas Señores Esto es presionados La ganadora Margarita 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 Darío Qué placer Haberlos tenido aquí En el programa Mis hermanos Viene el Chayo Carrillo Para cantarnos Esto y más Al regresar aquí En el show De Franco Escamilla Margarita 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 Margarita